Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Yo ya estaba pensativa porque no había nadie. Dije yo, ¿será que pensaron que ya no se... Ya finalizaron. No, está bien. Están tan emocionadas. Aquí estamos nosotras activas. Yo dije, se emocionaron y ya no se quisieron conectar, que ya es el último día. Bueno, pero están, por lo menos estamos nosotros. Tienen que emocionar. Sí, de que ya terminaron. Ya terminaron ustedes, ¿verdad? Con laboratorios y eso. ¿O todavía les falta algo más? Yo, de hecho, ahora termine lo que es el examen, examen final. Sí, ya lo tengo realizado. Ah, ok. Todavía no le han mostrado diploma. No se ha dado cuenta. Fíjese de que no, todavía no me han enviado lo que es nada. Ah, ok. Ah, ok. Sí, pues es que todavía nos falta la conexión de hoy, ¿verdad? Así que yo espero que pronto puedan tener su diploma y que, por supuesto, hayan completado la plataforma. Bueno, vamos a, estamos solo ocho ahorita, solo voy a dar unos minutitos nada más. Bueno, vamos a. Gracias. 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 Muy bien, ya estamos en las ocho y cinco. Vamos a dar inicio a la última sesión de su curso de Excel básico. Finalizamos con el tema de los gráficos. Agradezco siempre su puntualidad, su asistencia. Un gusto siempre estar con ustedes y, pues, bienvenidos a la última sesión. Bueno, es un tema que no parece, en verdad, no parece como complicarnos tanto los procesos. Sabemos perfectamente que los gráficos son como un resultado, un producto final de algunos datos recopilados y que de pronto necesitamos mostrarlos para algún tipo de análisis o algún tipo de decisiones. Entonces, terminamos con esto, en que los gráficos, pues, van a ayudar a que la audiencia visualice los datos de una forma más efectiva. Para crear un gráfico está el procedimiento que siempre hemos tenido, un procedimiento para realizar los procesos. Entonces, no vamos a tener un gráficos de datos previamente para mostrar gráficos y aquí nos aparece que en la pestaña insertar o bien podemos elegir gráficos recomendados o simplemente nosotros ya saber qué tipo de gráfico utilizar. Algunos se inclinan más por lo gráfico recomendado, ya que la inteligencia de Excel, pues, nos recomienda como algunos gráficos que nosotros podemos utilizar y, por supuesto, personalizar, que es el enfoque de este día. En esta nota, nosotros podemos tener gráficos rápidos si presionamos esta combinación de teclas de Alt F1. Tenemos laptop, puede ser que no solamente sea Alt F1, puede ser que en una laptop también se tenga que presionar la segunda función o la FN, ¿verdad? Para crear un gráfico para crear un gráfico inmediatamente, que si bien es cierto, va a ser del mismo tipo, pero ya podemos tener una idea general que al final eso se quiere lograr, tener un panorama a través de un gráfico o mediante un gráfico a partir de datos, por supuesto. Igual aquí tenemos procedimientos en el caso de que ya queramos personalizar apariencias, agregar elementos o quitar elementos, ¿verdad? Pues ahí eso es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de esta hora. Entonces, fíjense que quiero llevármelos allí en su Excel, les quiero dejar una plantilla que se llama 10 sugerencias para gráficos. Usted lo busca en su Excel, usted lo busca en su Excel, ahí lo va a encontrar, se va a Archivo Nuevo a las plantillas, aquí donde dice Buscar plantillas en línea, y la plantilla se llama, así lo busca, así lo escribe, 10 sugerencias para gráficos. Así se llama en la plantilla y quiero que la revisemos porque, para que tengamos en cuenta esta sugerencia, ¿verdad? Como decíamos, es un tema súper básico, un tema sencillo y hay algunas sugerencias que nos pueden servir. Después de probar estas 10 sugerencias para gráficos, podrá trabajar de forma más rápida y eficiente que nunca, que es lo que perseguimos y queremos conseguir. Aquí dice Comencemos y aquí hay 10 hojas en este libro que vamos a ir repasando precisamente las 10 sugerencias. Sí, como, disculpe que la interrumpa, buenas noches, este, ¿cómo dijo que podemos encontrarlo? Ah, sí, justamente con este tema, 10 sugerencias para gráficos. ¿Pero en qué, dónde le dio? Porque no me sale la opción. Sí, en archivo, nuevo y aquí en la caja donde dice buscar plantillas en línea, ahí ustedes escriben 10 sugerencias. Ya con solo que escriban eso, les va a aparecer. Aquí les aparece. Esa es justamente la que yo tengo abierta. Entonces, ustedes, pues, la abren, ¿verdad? Para que vayamos tomando nota de estas sugerencias que, si bien es cierto, son básicas, pero precisamente es por esto. Porque lo podemos hacer más rápido y trabajar más eficiente, más eficientemente. Los primeros slides, dice, por favor, muestra un minuto. Fíjese que esto no es que venga con la plantilla. Esto que yo les mostré al principio, esto no viene con la plantilla. Yo se lo incorporé al archivo. Esto que, con lo que yo inicié. Que, por cierto, esto está en la plataforma también. No sé si esto era lo que necesitaba verlos. Como le digo, esto no viene con la plantilla. Esto es lo mismo de la plataforma. Y lo incorporé yo al archivo. No sé si necesita ver algún, algo más específico, Rosa. Ok, este, copiar, digamos, usted me dice si me detengo aquí, por ejemplo. Básicamente, estos slides, digamos que es como la teoría en general, pero los tips realmente vienen a continuación. Bueno, ahorita todavía no los he empezado. No hemos hablado de los tips todavía. Este nada más es como la explicación breve, el procedimiento que siempre encontramos, ¿verdad? De hecho. Y como le digo, esto es lo mismo que tenemos en la plataforma. Yo lo inicié ahora con la misma teoría. Pero perfectamente usted puede hacer una captura, puede tomar una foto, lo que usted quiera. Bien, no sé si ya lo podemos cambiar, Rosa. Usted me avisa. Está bien. Está bien, Rosa, con mucho gusto. Y recuerde, ¿verdad? Esto lo tenemos en la plataforma, pero en verdad ya los tips, como usted nos lo decía, muy bien lo decía, ya ahorita comienzan, ¿verdad? A partir de la hoja uno, en donde ya nos viene dando las sugerencias que nosotros debemos tener en cuenta para agilizar un poco los procesos. En la sugerencia número uno, dice que podemos presionar al F1 para crear rápidamente un gráfico. Y aquí nos da el procedimiento para que nosotros lo vayamos haciendo. En el número uno, nos dice que vamos a hacer clic en cualquier parte dentro de los datos. Que están desde la B12 a la C16. Y vean que esto es una tabla. Así bien rápido nos damos cuenta porque aquí hay un controlador de tamaño y porque se ha activado la pestaña diseño de tabla. Entonces, seguimos el procedimiento que nos dice que hagamos clic en cualquier parte dentro de los datos. Ya cuando estemos dentro, vamos a presionar Alt F1. Y les mencionaba que si tiene teclados de laptop, por ejemplo, ya entonces ya se agrega Alt F en F1. Ahí va a depender, ¿verdad? Yo sí tengo que presionar las tres. Entonces, si presiono al F1, vea que rápidamente Excel crea un gráfico sencillo. Aquí lo único que voy a hacer es ajustarlo. Los gráficos se comportan como objetos. Entonces, los podemos perfectamente cambiar de tamaño. En la número cuatro nos dice que lo podemos cambiar a otro tipo de gráfico. Porque vea, cuando tenemos activo el objeto del gráfico, nos aparece en la pestaña diseño de gráfico. Y aquí está el comando que se llama cambiar tipo de gráfico. Si no queremos ese, ¿verdad? Entonces, viene cambiar tipo de gráfico y puede ser cualquiera de los que se pone a disposición. En este caso, puede ser los más conocidos, los que más se utilizan. Es el de columnas, el de barras, el de líneas, el circular. Son los más utilizados, más frecuentemente utilizados. Entonces, aquí, por ejemplo, decimos, vamos a ver cómo es el de líneas o el circular, veamos. Ahí ya podemos cambiar, digamos, ahí ya lo cambié a un gráfico circular. Ahora, no me quiero detener todavía en todo lo demás porque precisamente por eso vamos a ir avanzando. Porque este mismo nos va guiando, ¿qué más podemos ir descubriendo? Esta sugerencia número uno simplemente es que con Alt F1 se puede crear rápidamente un gráfico. Esa es la número uno y ya lo vimos cómo funciona. Nos vamos a pasar a la siguiente, que sería la sugerencia número dos. Seleccione columnas específicas antes de crear un gráfico. Número uno, haga clic y arrastre para seleccionar las celdas comprendidas. Es decir, que vamos a seleccionar, ¿verdad? Bueno, así se selecciona súper rápido la tabla también. En la número dos dice, manténgate la tecla Control. A ver, no había que seleccionar toda la tabla porque solo había que seleccionar el vendedor nada más. La sugerencia es esa, ¿verdad? Que al presionar la tecla Control, es decir, no quiero presentar en mi gráfico las tres columnas, sino que solamente dos columnas. Y para seleccionar columnas que no están adyacentes, así como en este caso, que no quiero incluir ventas, hacemos la primera selección. Con la tecla Control presionada, hacemos la segunda selección. Y hacemos lo mismo. Alt F1. Para tener el gráfico sumamente rápido. Y lo que nos está mostrando nada más, pues, es la comisión. Y estamos dejando como por fuera la venta, ¿verdad? Se ha excluido la columna de ventas. La sugerencia es esa. La sugerencia número dos es utilizar la tecla Control o cuando tengamos que graficar datos que no están adyacentes como es el caso. Eso sería nomás lo número dos. Recuerde que si son tips, son así como, así como rápido, ¿verdad? Paso rápido. Vamos a la siguiente, que sería la número tres. Dice, a ver, intentemos hacer eso. Lo voy a hacer nuevamente. Vea, usted selecciona solamente sus vendedores. Digamos que ahí yo tengo la selección de los vendedores. Ahorita no tengo nada tocando. Solo tengo esa selección. Voy a presionar Control y la mantengo presionada. Mientras Control está presionada, la tecla Control está presionada. Ahora, arrastro el segundo bloque. Me ubico en la primera y voy arrastrando. Y allí me voy dando cuenta que me va haciendo la selección de celdas separadas o de columnas separadas. Creo que hay que tomar en cuenta eso. Porque si yo selecciono aquí y no presiono Control y vengo a esto, precisamente se va a desmarcar. Pero si yo selecciono uno primero, Control, lo mantengo presionado y selecciono el otro. Uy, aquí, aquí se me fue. Selecciono el primer bloque, Control presionado, selecciono el segundo bloque. Entonces, al final, sí, exactamente, Rosa. Exactamente. Control tiene que estar presionado porque si no, 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 no nos va a funcionar. Entonces, ya con la selección, ¿verdad? Ya tenemos seleccionado. Ya le decimos a Excel que esos son los datos que queremos graficar. Y ya nos vamos con Alt F1 para tener un gráfico rápido. Cuando tengamos este tipo de casos, ¿verdad? Entonces, esa es la sugerencia 2. Usar la tecla con. En la sugerencia número 3. Entonces, use una tabla con gráfico. Vea que se nos recomienda que, vaya, fíjese que las anteriores han sido tablas. Esta no es. Entonces, nos dice que la sugerencia es que lo hagamos tabla. Entonces, aquí ya ustedes saben cómo hacer, ¿verdad? El Control T es el más rápido, ¿verdad? Ustedes se posicionan en ese rango de datos, presionan Control T. Aquí dice insertar tabla. Ustedes saben que eso ya lo saben que se puede hacer. Ya conocemos este cuadro de crear tabla. Presionamos aceptar. Y ahora, pues, ya es una tabla. ¿Y por qué es una ventaja? Porque, vea, este gráfico corresponde a estos vendedores, a estas tablas. A estos dos meses, con esos datos. Pero ahora dice, ya de esto ya nos dimos cuenta. Que si vamos a agregar, por ejemplo, la columna de marzo, ya usted ya sabe qué es lo que pasa. Automáticamente vieron que se agregó en la leyenda. Entonces, vamos a escribir algunos números. Por ejemplo, 450, enter, y vea que se va modificando el gráfico. Esa es una de las ventajas de tener tabla. La tabla tiene más columnas. Si necesito seleccionar, se hace el mismo proceso. Sí, Francisco. Se hace el mismo proceso. Porque ahí va a depender de lo que ustedes quieran graficar. Sí. O sea, hay que estar como claro de los datos que vamos a graficar. Y esos son los que vamos a seleccionar. Entonces, ustedes, si la selección es así, digamos, no hay problema, ¿verdad? No necesitamos presionar la tecla control. Porque la selección es consecutiva o es adyacente. Vamos a utilizar control cuando ya tengamos datos separados, ¿verdad? Por ejemplo, así. Control presionado va a permitir tener selecciones alternas. Entonces, sí, es el mismo proceso, Francisco. O sea, quiere seleccionar esta, con esta, y aquí hay otro rango. Este rango, con este, con este. Que así no le va a funcionar un gráfico, ¿verdad? Pero es por hacer el ejemplo de la selección. Bueno, ahí va a depender, Rosa, de cuáles son los datos que se quieran graficar. Porque, por ejemplo, en este, si usted se fija, el gráfico está mostrando todos los datos. Entonces, sí, Rosa, usted tiene que seleccionar. Y si va a graficar toda la tabla, pues hay que seleccionarla toda. Y ahí es donde vamos a ir avanzando y vamos a ir aclarando cuál va a ser el mejor gráfico para los datos que tengan que presentar usted. Entonces, sí tiene, sí, sí, hay que graficar toda la tabla, se selecciona toda. Ahora, si solo quiere uno, cuántos datos, entonces solamente va a seleccionar, solamente esos datos que quiere graficar. Aquí, por ejemplo, estamos agregando datos, digamos, y esos son los datos. Y vea que automáticamente el gráfico se ha actualizado sin que tengamos que cambiar otra cosa. Porque si esto no hubiese estado en tabla, el gráfico no se hubiera actualizado automáticamente. Hubiéramos tenido que cambiar el rango de datos e indicarle a Excel que ahora ya no es ese rango, sino que ahora es otro rango. Pero cuando ya es tabla, ya pues automáticamente cambia. Entonces, esa sería la sugerencia. De que utilicemos tablas. Cuando vayamos a crear gráficos. La sugerencia número cuatro dice que filtre rápidamente los datos de un gráfico. Este gráfico está mostrando igual. Ventas, vendedores, meses. Dice el número uno. Supongamos que no desea que este gráfico incluya datos de decir. Entonces, para eso, vamos a hacer clic en el gráfico. Y vamos a elegir. Tenemos tres botones aquí afuera. Con este agregamos elementos de gráfico. Con este cambiamos el estilo. Y en este momento vamos a aplicar un filtro. Entonces, en el filtro vea que cuando yo voy pasando sobre los elementos. Ahí vamos viendo el cambio. Aquí lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es. Aquí están todas las casillas de los vendedores activos. Si desmarco donde dice deciré. Porque quiero que ya no aparezca. Voy a presionar aquí donde dice aplicar. Bueno, pues exactamente pasa lo que acabamos de indicar. Deciré ya no aparece en la gráfica de los vendedores. Entonces, esta también es otra sugerencia. Cuando nosotros queremos como dejar algunos vendedores. Marcar solo unos. Hacer una comparación con algunos. Así es como lo podemos hacer. Filtrar datos en el gráfico. Esa sería la número cuatro. La sugerencia número cinco. Los gráficos dinámicos. Ya cuando usted vea los gráficos dinámicos. Va a ver la gran ventaja que tiene de utilizarlo. ¿De qué se van a usar gráficos dinámicos? Cuando los datos no estén. Es decir, aquí tenemos como una repetición de productos. Y no porque esté malo. Simplemente porque a veces en el día a día eso pasa. Que, por ejemplo, tenemos como el mismo producto. Y qué sé yo, tal vez. O se ha comprado a diferente precio. Diferentes tipos de manzanas. O diferentes proveedores. No es que se yo, pero esto suele ocurrir. Compramos manzanas a este precio. O vendimos, ¿verdad? Manzanas de determinada calidad. Y pues claro que va a cambiar los importes. Entonces, este es un detalle que no está resumido, por supuesto. Entonces dice, cuando quiera resumir datos. Utilice el gráfico dinámico. Entonces, nos quedamos dentro de la tabla. Vea que es una tabla. Usted ya sabe. Ya la identifica que es una tabla. Vamos a ir aquí a insertar. Y aquí está la opción de gráfico dinámico. Aquí está el gráfico dinámico. Entonces, esto nos pregunta, ¿verdad? Nos muestra este cuadro. Aquí, si ustedes quieren, le ponen nombre. Usualmente dejamos el nombre que tiene, ¿verdad? Elige dónde quieres colocar el gráfico dinámico. Para este ejemplo, vamos a colocarlo no en una nueva hoja. Sino que en la hoja de cálculo existente. Y vamos, ¿en qué ubicación? De esta misma hoja, ¿en qué ubicación? Vamos a dejarlo aquí en E13. E13. Ahí vamos a dejar el gráfico. Presionamos a aceptar. Y nos aparece el espacio del gráfico. Entonces, ahí seleccionamos, ¿verdad? Esto más o menos lo vimos con las tablas, que es muy parecido. Nos aparecen los campos de la tabla. Seleccionamos los dos. Solo que aquí nos apareció también la tabla. Porque ya se dieron cuenta que juntamente con el gráfico se nos viene la tabla dinámica. Pero esta tabla dinámica ya está resumida. Ya no, ¿cuántas veces aparece manzana? Aparece tres veces. ¿Y cuánto suma manzana? Suma 2100. Que es precisamente el resumen que hizo acá. Entonces, aquí también tenemos en el gráfico el resumen. Entonces, el gráfico dinámico es sumamente útil, ¿verdad? No se resume. Aquí está repetido dos veces naranja. Aquí simplemente lo suma. Entonces, esa sería la sugerencia número cinco. Que use gráfico dinámico cuando los datos no estén resumidos. ¿Qué diferencia, verdad? Solamente habían dos productos acá. Quito la diferencia del gráfico dinámico. ¿Se acuerda que en el gráfico anterior nos aparecían tres botones? Aquí solo nos aparecen dos. Nos hace falta el de filtro. Pero porque aquí adentro está el de filtro. Aquí están los. Si hay algún elemento que no está aportando al gráfico, se lo quitamos. Que, por ejemplo, esta leyenda no nos está aportando como por... No nos está mostrando mayor cosa. Entonces, quitamos ese elemento. Simplemente presionando suprimir. Porque no se necesita. Solo decía total y ya... Podemos nosotros como ir limpiando más la zona del gráfico. Aquí debería ir un título, ¿verdad? En la sugerencia número seis, se pueden crear etiquetas de varias categorías. Vean acá qué dice en el número uno. Este gráfico sería mejor si tuviera otro nivel de etiquetas en la parte inferior que organizara las columnas por frutas y verduras. Y en efecto, ¿verdad? Por supuesto que sería mejor si clasificáramos los productos por categoría. Entonces dice en la celda G14, que sería justamente esta, la G14, escriba la palabra frutas. Escribimos. Y en la celda G17, escriba verduras. Seleccione el gráfico. Vamos a seleccionar el gráfico. Aquí ya hicimos una modificación en la tabla. Ya le pusimos como categorías. Estas tres son frutas y estas dos son verduras. Seleccionamos el gráfico. Y donde dice aquí en la pestaña, diseño de gráfico, el comando seleccionar datos. Vamos a seleccionar. Dice acá, con el cuadro de diálogo abierto, este. Arrastre. Porque vea, el rango de datos no es solo este. Sino que yo tengo que modificar ese rango. Entonces, yo tengo que venir a seleccionar toda la tabla, ¿verdad? De la G13 a la I18. Hay que seleccionar todo. Desde departamento hasta mil, que es justamente lo que acabamos de hacer. Presionamos aceptar. Y ya usted puede tener una vista previa. Es mucho mejor ver un gráfico así. ¿Verdad? Presionamos aceptar. Ya el gráfico ya ha hecho la clasificación. No es lo mismo tener todos los datos así como en lineal. Hay ya categorizar. Esa sería la sugerencia 6. Categorizar los datos. La sugerencia número 7 nos dice que use un eje secundario para crear un gráfico combinado. Porque mire este gráfico. Tiene ventas con altas cantidades porque está representado en dinero. Pero cuando se quiere sacar un porcentaje, pues por supuesto que comparar un 900 contra un 34 en un gráfico va a ser sumamente difícil leer este tipo de comparación. Entonces nos dice, cuando necesitemos presentar este tipo de datos con sus ventas contra porcentajes, numéricamente eso es una con una gran brecha. Nos está representando diferentes cosas. Entonces dice que podemos hacer lo siguiente. Utilizar ejes secundarios y crear un gráfico combinado. Entonces haciendo clic en el gráfico. Nos vamos siempre a diseño de gráfico. Híjole Nancy, qué lástima. Ay, si las tormentas sí que nos afectan eso, tal vez, no sé si tendrá, o no sé si está con audífonos. Pero voy a tratar de ir un poco más lento para que se comprenda lo que vamos haciendo y si no, pues igual aquí está. Yo lo único que voy haciendo es siguiendo el procedimiento para que usted también lo siga. En este momento tengo seleccionado el gráfico. Y en la pestaña diseño de gráfico vamos a utilizar el que dice Ok, Nancy. Solo que estos debiera que me tapan algunas cosas de la pantalla. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a cambiar el tipo de gráfico. Cambiar el tipo de gráfico. Y aquí vamos a elegir en este cambiar tipo de gráfico. Vamos a elegir el último que se llama combinado. Y cuando aparece combinado vea que aquí ni se ve. Se supone que la gráfica está mostrando ambos datos. Pero no se logra ver por lo mismo. Por la gran diferencia que hay entre las cantidades. Un número demasiado alto y números demasiado bajo. Entonces la escala no corresponde a ninguno de los dos. Aquí seleccionamos entonces que las ventas dice acá. Seleccionemos que el gráfico del porcentaje sea de líneas. Y aquí es donde vamos a elegir el eje secundario. Y mire qué diferencia más notoria, ¿verdad? Ahora ya se puede ver que las ventas están siendo representadas por columnas, las ventas en dinero. y que el porcentaje de beneficios activando el eje secundario ahí está el comportamiento. Entonces es mucho más fácil, ¿verdad? De leer. Y ya es mucho más fácil leer el gráfico. Hay un eje que es el eje principal representando el dinero de las ventas y el eje secundario representando el porcentaje de las ventas. Esa es la sugerencia 7. Pasamos a la sugerencia 8. En el que podemos conectar un título de gráfico a una celda. Aquí hay un título de gráfico. Por supuesto que los gráficos tienen que llevar título como para saber qué están representando. Aquí pues no nos está diciendo nada. Entonces dice haga clic en el título del gráfico y lo que vamos a hacer es conectar. ¿Con quién? Con la celda que dice aquí semana 1. Entonces simplemente hago clic en el objeto, presiono igual y vean que aparece en la barra de fórmulas el signo igual. Y ahora vamos a hacer clic en el título de esta tabla porque es lo mismo. Esta tabla está alimentando este gráfico. Entonces que el título se llame igual como se llame la tabla. Entonces vea solo presionamos enter y se ha cambiado. De tal manera que si aquí nosotros cambiamos y le ponemos semana 2 automáticamente se va a cambiar porque hay un vínculo. hay una conexión entre este título con el título de la tabla. Vamos a pasar a la sugerencia 9. Tenemos otro caso similar al anterior. Aquí hay productos con alto nivel de ventas y hay otros productos que comparados con esos altos niveles de ventas. Igual, ¿verdad? Si lo hacemos con este gráfico no se va a notar y no va a ser una buena comparación. Hacemos algo similar pero en esta en esta ocasión el gráfico es diferente. Allá estaba combinado con columnas y líneas y hoy vamos a hacer algo más con este gráfico. Nos vamos a ir a cambiar pestaña diseño de gráfico cambiar el tipo de gráfico y vea que vamos a cambiarlo. Vamos a seleccionar aquí están los tipos. Vamos a seleccionar este gráfico circular con subgráfico circular. Vamos a presionar dice presionamos aceptar pero dice que ahora vamos a seleccionar el gráfico más pequeño. Seleccionamos el gráfico más pequeño y vamos a hacer clic derecho y vamos a dar formato a serie de datos. Se nos activa este panel. El panel del formato serie de datos. Entonces vamos a seleccionar las opciones de serie y vamos a dividir la serie por valor. Dividimos la serie por valor. Pero todavía dice que vamos a a continuación escriba mil en la casilla valores menores que vamos a escribir mil aquí. Escribimos mil y cuando se presiona enter ya se puede ver por ejemplo que los valores mayores han quedado en el círculo principal y los valores menores han quedado en el en el subgráfico digamos o en el círculo secundario. Entonces ahí se está representando todos los productos con altos valores y los que tienen menores valores. Entonces hay que hacer este tipo de ajustes cuando tengamos este tipo de casos. Ya se ve más representativo porque en una sola gráfica circular se dio cuenta que no se veía nada. Estos valores no se iban a ver nunca. Entonces se hacen estos ajustes en la sugerencia 9. La sugerencia número 10 es simplemente que se mueva el puntero sobre los elementos del gráfico para obtener una vista previa. ¿Cómo se vería este gráfico con una leyenda con etiqueta de datos? Ahí va viendo usted selecciona el gráfico seleccionamos el más donde están todos los elementos y sin digamos sin hacer clic simplemente desplazando nos vamos moviendo con el puntero y podemos tener una vista previa de cuál es el elemento que le queremos agregar entonces aquí digamos si tuviéramos etiquetas de datos aquí aparecen las opciones de etiquetas donde queremos las etiquetas centro izquierda derecha entonces antes de activar haciendo clic solo pasamos y ya vemos el comportamiento si le quiero dejar encima pues ahí tengo ya las ya hago clic si quiero dejar los datos encima entonces esto sería como lo más rápido para darnos cuenta esas serían las diez sugerencias sumamente básicas a lo mejor ustedes ya conocían algunas verdad y si no pues ahí le quedan ahí están en su excel verdad ahí le quedan para que usted la siga repasando si hubo alguna que le llamó la atención recuerde que esto se va ganando este como el hábito cuando vamos practicando experimentando a medida vamos necesitando aplicar los comandos o herramientas le quiero dejar la otra plantilla muy útil muy utilizar diariamente le quiero dejar la otra plantilla que se llama siempre nos vamos a archivo nuevo y en las plantillas se llama más allá de los gráficos circulares así se llama la plantilla más allá de los gráficos circulares aquí hay unas recomendaciones no me salió pero lo tengo aquí así se llama aquí hay unas recomendaciones sumamente útiles que a usted le van a ayudar muchísimo en la aplicación de su vida diaria mente es un gráfico circular vamos más allá y se necesita gráficos circulares maestros vamos a verlo un poco más detallado a veces los gráficos circulares pueden tener problemas tendemos a utilizarlos pero muchas veces los gráficos circulares no se aplican en todos los casos porque a veces tenemos como engaños visuales con los gráficos circulares sobre todo con los 3D y eso lo vamos a ir viendo a medida vayamos avanzando por estos ejercicios voy a pasar a la hoja 1 debemos estar claros cuándo deberíamos usar un gráfico circular debemos estar claro que es para mostrar partes o segmentos que componen un todo aquí por ejemplo este gráfico está fácil de leerlo está mostrando ventas de abril 2019 está mostrando a cuatro vendedores con sus respectivos monos están mostrando segmentos de un todo eso sería como para lo número uno en la número dos aquí también vamos a encontrar ejercicios procedimientos a seguir antes de crear un gráfico circular asegúrese de que los datos están configurados correctamente y cómo vamos a saber cómo configurar esos datos correctamente para que el gráfico para tener una mejor lectura del gráfico circular cree una columna de categorías y una columna de valores pues eso es claro aquí están las categorías que en este caso son los vendedores y aquí están los valores que están representando a esos vendedores las categorías van a van a determinar cuántos segmentos se pueden mostrar en un gráfico por simple lógica sabemos que si hay muchas categorías o muchos segmentos un gráfico circular no va a ser tan útil porque lejos de visualizar datos claros puede tender a confusiones cuatro segmentos es como lo ideal en un gráfico circular si ya hay más segmentos si hay más de cuatro es mejor pensar no presentar un gráfico circular mejor otro tipo de gráfico en la hoja número tres sé que es lógico que hay que escribir un título descriptivo lo que sea comprensible qué es lo que está representando el gráfico en este caso está representando venta en la hoja número cuatro aquí o sea qué es lo que tenemos que considerar antes o sea dónde va mejor el gráfico circular hay que ordenar los valores de mayor a menor para que el gráfico se lea fácilmente en el sentido de las agujas del reloj ve usted que el mayor segmento es el de Bartolomé y eso es lo ideal que un gráfico inicie el circular se inicie leyéndose a partir de la posición de las dos en punto a la derecha y los segmentos van disminuyendo a medida nos vamos desplazando Alberto es el segundo Julia es la tercera y Lucía es la cuarta de tal manera que el último segmento siempre va a ser el menor por eso es que considere ordenar los datos de mayor a menor para que el gráfico se lea mucho más fácil en la hoja número cinco nos viene el primer ejercicio donde hacemos un procedimiento en la celda C11 pues esta tabla no tenía un título entonces la vamos a escribir ventas de abril 2019 ahora dice haga clic con el botón derecho porque vean no están ordenados hacer clic derecho y vamos a ordenar de mayor a menor es como lo primero que vamos a hacer ordenar los datos de mayor a menor y ahora sí podemos insertar un gráfico y vamos a elegir este vamos a ver más adelante nos gustan más los gráficos 3D es que se ve bien bonito decimos nosotros pero es de tener cuidado cuando usarlo no siempre vamos a usar el 3D entonces utilizamos el circular en 2D y aquí pues ya tenemos los sectores o los segmentos los colores o las etiquetas que lo representan y aquí arriba le aparecen estilos de diseño como estilos rápidos mire eso lo vamos pasando y vemos por ejemplo mire este yo elijo ese ya nos muestra el porcentaje de la venta ustedes aquí pueden elegir cuál es el que mejor le puede representar el gráfico y voy a seguir avanzando porque nos lleva así como despacio verdad más adelante vemos esto en la hoja 6 pues hemos creado el gráfico circular ya lo hicimos vamos vamos a agregar entonces etiquetas de datos porque aquí simplemente hay sectores pero no hay porcentajes no hay números no hay nada que perfectamente usted lo puede elegir en los estilos de diseño y quedarse con el que usted mejor le represente ve la imagen dice Lidia no sé si están viendo mi pantalla dice que no la está viendo voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente ok y ahora ven mi pantalla ok vaya muy bien estoy en la hoja 6 ¿verdad? ¿se ve la hoja 6? entonces en la hoja 6 muy bien dice que podemos agregar etiquetas de datos ¿verdad? creo que esto lo vamos a hacer en la siguiente hoja pero aquí ya lo vimos que aquí se pueden agregar etiquetas de datos y usted va viendo dónde le va mejor colocar las etiquetas ¿verdad? extremo interno extremo externo ajuste perfecto llamada de datos usted considere que se represente mejor y ahí pues ya se está mostrando los colores están representando las etiquetas los montos de cada vendedor ok Jacqueline qué bueno que ya pudimos ver a lo mejor entonces yo tuve inestable la señal en ese ratito ok voy a pasar a la hoja 7 y ahí está ¿verdad? este aquí que vamos a probar esto voy a seleccionar los datos clic 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 derecho formato de etiquetas de datos nos aparece este panel a la derecha y dice que en el panel aparecen unas casillas de verificación que son estas y por ejemplo si activo el nombre de la categoría mire lo que pasa activo el nombre de la categoría dice aquí que el separador no sea la coma aquí si ustedes se fijan está Lucía coma 200 pero dice que yo puedo seleccionar puedo cambiar eso que el separador no sea coma sino que seleccionar nueva línea o sea así verdad que ya no aparece en una sola línea Lucía coma 200 sino que ahora en una el separador hemos elegido nueva línea es decir que ahora aparece en una línea Lucía y en la otra línea 200 pero aquí es donde vamos a tener que ir limpiando verdad el gráfico ya no me sirven estas etiquetas porque están duplicados o sea hay datos duplicados que podemos eliminar algunos esa ya no necesito esas etiquetas presiono suprimir ¿por qué? porque ya en el segmento aparece el nombre con el dato de la venta entonces se va a ir considerando que es lo que va a mejorar la presentación del gráfico en la hoja número 8 también pueden mostrar porcentaje y lo vimos ahí verdad o sea se le dejó aquí está activo el valor pero yo puedo desactivar el valor y activar el porcentaje aquí estas opciones de etiquetas ustedes realmente en estas opciones va a ir cambiando de acuerdo a sus criterios de acuerdo a cómo usted lo vaya viendo mejor en la hoja número 9 dice que tiene un consejo quisiera enfatizar un segmento puede hacer esto dejar en gris los demás y cambiarle el relleno a uno de los segmentos lo vamos a hacer en la siguiente hoja porque ahí está la práctica en la hoja 10 dice ok procedamos entonces practiquemos el uso de color para enfatizar y atenuar segmento haga clic con el botón derecho dice en una de las secciones y ya ya está verdad ya lo tenemos aquí el formato a serie de datos y por ejemplo si selecciono vale si yo hago clic en el gráfico están seleccionados todos los segmentos pero si vuelvo a hacer clic en uno de los segmentos entonces ya solo me quedo con el segmento de Bartolomé por ejemplo y a ese es que le vamos a aplicar un relleno porque no queremos enfatizar a él sino que le vamos a aplicar un color grisito verdad y lo mismo podemos hacer para los otros sectores voy a presionar control y acabo de presionar para que se me activara lo gris en todo y como lo que quiero es enfatizar a Alberto a él sí le voy a cambiar el relleno y le vamos a poner un color y así podemos como resaltar algunos sectores y atenuar algunos si queremos llamar la atención en un dato o en un segmento en particular fíjese que ya nos llegaron las nueve yo le dejo esta plantilla para que usted la siga revisando aquí tiene más hoja revíselas porque tiene consejos sumamente útiles que usted los puede aplicar a su vida diaria yo los felicito por haber llegado hasta el final de este curso ya ustedes ya próximamente van a tener su diploma de excel básico y pues les animo a que continúen con esta formación de excel intermedio muchas felicidades por haber cursado este nivel les agradezco muchísimo por haber estado conmigo en este nivel verdad así que les deseo muchas bendiciones a todos muchas gracias y que tengan una buena noche y pues en algún momento nos vemos muchas gracias licencia a usted yo tengo una consulta después de terminar las evaluaciones no sé si van a dar un diploma virtual o algo que lo pasó si hay un diploma hay un diploma que muy seguramente les va a parecer como ya ese era el último requisito que teníamos que cumplir estar conectados hasta hoy verdad entonces y que toda la plataforma esté pues ya completa ustedes la tengan o sea el sistema se lo va a tirar automáticamente no si el diploma se lo va se lo va no sé en qué momento en realidad se los presenta si por ejemplo ya mañana creo que pueden ver si ya lo tienen o se lo van a como recuerda que teníamos este último requisito de conectarnos hasta hoy verdad entonces ese rápido el diploma les va a parecer rápido licenciada sí fíjese de que yo hice el examen ahora en la mañana sí y como a las cinco de la mañana me apareció un mensajito donde decía excel básico excel uno felicidades tu certificado está listo y aparece una 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 un mensajito donde dice ver mi certificado o sea que ahí lo puedo descargar me imagino yo verdad no lo he hecho pero me mandaron ese mensajito después de haber hecho los laboratorios y haber hecho el examen excelente entonces ya lo tiene ajá ya tiene entonces el certificado revista muchas gracias yo le quería agradecer también licenciada por toda su enseñanza verdad y se ve que tiene mucha experiencia en sabe mucho y pues también fue un placer estar con usted solo quería hacerle una última consulta fíjese que ayer cuando yo estaba estudiando hice uso del comando aleatorio punto entre para hacer una tabla pero fíjese que los valores se me movían ajá lo que yo les explicaba que cuando pasaba eso es que usted tenía que copiar el segmento se lo voy a explicar aquí súper rapidito este usted tenía que que de acá va digamos que lo voy a hacer como por aquí digamos usted utiliza los valores aleatorio entre cualquier rango por ejemplo dice ah es que le puse en lugar de punto y coma le puse dos puntos entonces digamos que esos son sus valores y usted hace esto entonces claro cuando usted haga algún cambio ahí los valores se le van a ir moviendo entonces yo les decía que para evitar eso usted tiene que seleccionar porque ve aquí en la barra de fórmulas ahí están pero si usted copia control c para copiar presiona clic derecho y selecciona esta opción de pegado que solo le va a pegar los valores ahí ya le van a quedar fijos ya no se le van a mover por más que usted haga cambios a la hoja ya no se le va a mover así que recuerde que es eso de copiar y pegar valores eso es muchas gracias con mucho gusto bien entonces nos despedimos muchas gracias ha sido un gusto de verdad ha sido un placer estar con ustedes así que les felicito una vez más que tengan una buena noche gracias bendiciones éxito igual para ustedes gracias buenas noches buenas noches